Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Mieva y estamos haciendo reacciones. Me dejaron en una publicación a quien creía que reaccionara y me dijeron que reaccione a el concierto Bajo la Lluvia de Charly García. Yo soy argentina, conozco a Charly García, obviamente soy argentina. Sería muy raro ser argentino y no conocer a Charly García, o sea, replanteate las cosas. Pero vamos a reaccionar porque concierto Bajo la Lluvia no lo he visto. Seguramente la canción la conozca, pero vamos a reaccionar a esto. Convengamos que esto tiene 19 años. Fácil, bueno no, 2004. No se ve. No se... Ahora, hay algo que me llama la atención porque generalmente cuando hay mucha lluvia los conciertos suelen suspenderse para que no se mojen los equipos. Así que me llama mucho la atención cómo no se electrocutaron. Voy aquí, vas a entrar, nena, nadie... Esta es la fiesta. Y dice... Y dice... Luz 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 Porque estamos en la calle de la sensación Te doy Dios, que eres paz Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, que eres paz Es que nunca comprenderás Por lo que me pides Que son los votos que van a abrir Solo el que te hará sentir Trata, trata, trata Te doy Dios, que eres paz Te doy Dios, que eres paz En tu corazón Te doy Dios, que eres paz Oh, alright, presente Estamos en el verso Te doy Dios, que eres paz Me parece que esa que enfocaron es una actriz O es igualita No sé Se extrañan mucho los conciertos Pero, por Dios O sea, este concierto, la canción que está cantando justamente Pero fuera así La presentación en el escenario que tenía Charles García Que tenía y tiene Bueno, pasa que hace mucho que no es un show Pero es increíble Es un artista Pero fa, se le nota Viste cuando decís artista Charles García se te viene a la mente Ese señor tenía todas las ideas juntas Y las representaba muy bien ¡Qué persona del bien! Definitivamente Charles García está loco También he reaccionado a... no he reaccionado Ya he visto Best crowd ever Que significa la mejor... Gente en concierto Hinchada Y es increíble Soy argentina y quedé re agrandada al decir esto Pero realmente el público argentino tiene algo Que en los conciertos se nota mucho Esa energía, esa vibra A mí me encanta No sé qué opinan ustedes Se me lo dejan acá abajo Y la verdad que Charles García Es la hostia Nos vemos